¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Hoy, como bien habéis leído en el título, os traigo el mejor base del 2K20 o el que es para mí el mejor arquetipo del juego. Y os estaréis preguntando, ¿y por qué es el mejor? Pues os lo diré a continuación. Este base consta de 64 insignias. Sí, sí, o sea, lo estáis escuchando de verdad. Es brutal y es súper completo. Para hacerlo, pillaremos el quesito donde predomina el azul y el amarillo. Y aquí en el perfil físico, si no sabéis si vais a llegar a 99, yo pillaría el primero. Pero si sabéis que llegaréis a 99, 100%, pillad donde hay más velocidad, aceleración y verticalidad. Yo en mi caso pillo este porque en el momento en el que hice este arquetipo, no sabía que llegaría tan lejos con él. Aquí, como vamos a ver, pondré el finishing, los tres primeros al máximo. Y en el shooting, súper importante, lo maxeamos todo, ¿vale? Después ya haremos algunos cambios, pero no os preocupéis. Como veis, pintan súper bien las insignias que llevamos de momento. Y ahora vamos a subir el pass accuracy y el ball handling al máximo, ¿vale? Como vemos, lo subimos y ahora subimos esto hasta que nos den 23 insignias de organización, ¿vale? Si no necesitáis tantas insignias de organización, podemos subir más el ataque, ¿vale? Como vosotros queráis. Pero de esta forma obtenemos las máximas insignias posibles. Como veréis ahora, llegaremos a 8 insignias de defensa. Y ahora, si quitamos algunos puntitos del tiro y del close shot, súper importante, quitar uno, ¿vale? Porque si quitamos más, vamos a perder insignias y no queremos eso. Y aquí quitamos del close shot unos cuantos. Realmente, a mí no me hace falta tanto el close shot porque, como habéis visto en mis anteriores vídeos, este arquetipo la mata encima de cualquiera, ¿vale? Incluso si tienen el dominio activado. Y como veis, llegamos a 9 insignias, ¿vale? Aquí nos sobran dos atributos que los podemos poner en cualquier sitio, ¿vale? Como veis, ahora pillaremos el musculoso, ¿vale? Podéis pillar el que sea porque esto no afecta para nada el arquetipo, pero yo prefiero el musculoso. Y ahora, la altura le pondremos 6'5", o lo que vendría a ser en metros 1'95 o 1'96". No lo sé demasiado bien. Pero, si yo pudiera volver a hacer este arquetipo, lo pondría en 1'98, ¿vale? Si sabéis que vais a llegar a 99, podéis ir a 1'98. Porque estaréis ganando altura y después, al sumar los más 5 que te da el 99 de rating, será un arquetipo aún más imparable de lo que ya es. Pero, si queréis ser súper buenos desde que pilláis este arquetipo, os recomiendo que lo pongáis en 1'95 y así no os debéis de preocupar tanto por la media. En el peso, yo lo dejaría en 186 LBs porque, como veis, ganamos aceleración y verticalidad. Y, si lo bajamos al máximo, vamos a perder un montón de fuerza, ¿vale? Y, en este juego, es importante, ¿vale? La fuerza, aunque muchos youtubers digan que no, si queremos hacer mates en contacto y que no nos tiren con el balón y cosas de estas, importante, 186 LBs, ¿vale? Aquí, el wingspan, yo voy al mínimo, realmente se dice que no te ayuda mucho para defender, pero yo defiendo súper bien con los brazos al mínimo, ¿vale? Si lo queréis dejar por la mitad, no pasa nada, pero esos son los mejores stats que obtendréis. Y, aquí es la parte donde yo cambiaría, ¿vale? Si pudiera volver a hacer el arquetipo, pillaría el takeover de Playmaker para poder hacer Uncle Breakers. Pero, si queréis las mejores stats de este build, pillad desde Slasher porque, cuando lo tenéis activado, es el que más sube. Y, como veis, nos comparan este arquetipo con Derrick Rose, Russell Westbrook y Jean Mora. Y juega exactamente como ellos. Aquí, os voy a enseñar los atributos que tengo yo en mi media 97, ¿vale? Es este arquetipo y, realmente, si queréis que os lo diga, es imparable, ¿vale? Yo gané el Rush el otro día con él y, como veis, la defensa está en torno a 75, 80, pero es buenísima, ¿vale? Y, como veis, tenemos un montón de atributos que están por encima del 90, ¿vale? Es increíble. Y, como veis, el tiro está en 68 y 80, el de media distancia, pero esto es mucho más que suficiente. Como ya sabemos, en este juego se puede tirar tranquilamente con un 50 o 60 de triple. O sea, que con un 70 iréis sobrados. Y, encima, que aún no tengo ni al máximo. ¿Vale? El jugador me va a subir 3 puntos más, aún así. Y, pues eso, chavales. Lo que os decía, el próximo día os subiré un vídeo donde enseño cómo gano el Rush con este jugador que es un base. Y también os daré unos tips para que la próxima vez que esté el evento lo ganéis sin ningún problema, ¿vale, chicos? Además, también os voy a enseñar las animaciones que yo utilizo y todo eso para que lo pongáis justo conmigo. Como veis, aquí las insignias de penetración, las que yo utilizo, son estas, ¿vale? Algunos de vosotros me diréis, ¿eh, pero por qué utilizas Fancy Foodwork solo en bronce? O sea, el pie es sofisticados. Y lo tengo solo en bronce porque tengo el paquete de bandejas de al deta largo y no me hace falta, ¿vale? Porque hace un hopstep súper largo y con el Fancy Foodwork, pues teniéndolo en bronce, ya está bien, ¿vale? No hace falta gastar 3 atributos más y así puedo subir otras insignias. Si tenéis estas 3 insignias que os enseño en Hall of Fame, vais a ser imparables, ¿vale? Ya os lo digo, lo habéis visto en anteriores vídeos, mago mates encima de quien sea, ¿vale? Y también, si no queréis utilizar el Putback Boss, podéis subir Relentless Finisher. Como veis, las de tiro aún no las tengo al máximo. Ya os traeré otro vídeo si las subo, aunque no me hace falta tirar de 3 porque soy imparable si entró a cadastra, ¿vale? Como veis, Playmaking 23, o sea, es brutal, ¿vale? Tenemos insignias para lo que queráis. Si queréis jugar Pro-Am, si queréis jugar Parque 2 contra 2 o si queréis jugar 3 contra 3. Lo que sea, con 23 insignias tenemos más que suficiente para subir lo que nos dé la gana. Y aquí, como veis, en defensa, este es el setup que yo utilicé en el Rush 1 contra 1 para ganar todos los partidos, ¿vale? Si vais a jugar 2 contra 2 o 3 contra 3, os recomiendo que os bajéis la insignia de Clamps porque no os va a hacer falta, ¿vale? Simplemente es para que el jugador deje de botar y si estáis en un 2 contra 2, pues la va a poder pasar, así que no hace falta. Y os recomendaría que subierais Ring Protector y Change Down Artist si queréis poner bloqueos a los LeBron James, ¿vale? También os quiero decir que llevo la insignia de pillar rebotes porque si eres base va súper bien porque incluso le vas a pillar muchos rebotes a los pivots. Os lo digo por experiencia y lo veréis en el próximo vídeo donde os enseño cómo compito contra pivots en el Rush, ¿vale? Ahora sí que sí, os voy a enseñar las animaciones que tengo en este jugador y ya veréis, a mí me van súper bien y espero que a vosotros también, ¿vale? Sobre todo, probad este build y decidme cómo va, ¿vale? Yo realmente creo que es súper fácil de utilizar y encima si sois competitivos, casuales, da igual, vais a notar que es súper fácil el juego, ¿vale? Utilizándolo, aquí lo que más importante es el Hop Jumpers porque esto os va a ayudar a crear un montón de espacio, también podéis para usar el vídeo y confiar los dribble moves que yo utilizo. Y aquí en el Tanks en Layups, súper importante tener atleta largo y en los mates, si solo vais a utilizar uno, utilizad el siguiente, ¿vale? Straight Art Thomas House, esta animación de mate que veis aquí, no se puede poner bloqueo, no sé, es un glitch o algo, pero no se puede poner bloqueo. Y aquí como veis, yo antes utilizaba la de Jamal Crawford, pero si queréis los mejores resultados con este jugador, utilizad la de atleta largo, ¿vale? Pero si queréis ser así más chulos y vacilar a vuestros compañeros en el barrio, Jamal Crawford is the way to go. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que lo apoyéis si es así y sobre todo, por favor, probad este arquetipo y decidme qué tal os va, porque yo realmente creo que vais a mejorar muchísimo si os lo ponéis, ¿vale? Ahora sí que sí, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.